...pieza, porque una actriz pasa por una... Vos fijate lo que es... Qué loco, ¿no? Ya no es que te... Antes no le quitabas la llave, no lo acabas de volver a... No, pero aparte, ¿cómo empezaba un quilombo? Te vieron en un lugar, alguien pasó un dato... Te vio mi mejor amiga Te vio mi mejor amiga, te engancharon los paparazzis... No, 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 una chica pasó por una vidriera, le puso un corazoncito y le puso la canción Sex Bomb Y ese fue el principio del film No Así empezó la crisis Así empezó la crisis, pero hoy Instagram es muy delatador Muy delatador Viste que ni bien te peleas con tu pareja, te dejas de seguir O mandas una historia tirando un palo, claro Bueno, pero también das chicas, un poquito, aguantate Yo hoy te destrozo desde el guardarropas Pero no toco Instagram, me dicen que se van a entrar a los demás Bueno, la chica que hizo esto es una actriz española Que parece que está compartiendo elenco con el señor Vicuña Que van a armar lío, nena, que van a armar quilombo ¿Qué le hizo un guiño? Y... Dicen... Benjamín Vicuña, las buscas cortadas por la misma tisera Son iguales, la china y la gallega No... ¿Igual? Bueno, bueno, sí Nada que ver Lo que pasa es que hoy en día con los filtros Con los filtros Con los filtros No, tenemos varios testimonios No... Una estética Mirá, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot Sí Igual, la otra tiene como un estilo más europeo Sí ¿No? Más como... Si vos no la conocés o no tenés datos, te da más actriz francesa Sí, sí Que española Tiene esta cosa así medio como... Tiene un look parecido... Ahí enganchamos dos con el mismo color de pelo Bueno, el mismo color Volumen, volumen Y algo sexy Por eso ¿Vos no la ves parecida, Susana? No, yo no Y además que, como dijo Ylen Para mí... Fresca, playa Yo hago fresca y playa Yo creo que él está buscando mercado internacional Ir a Europa, seguramente Ya estaba tanto tiempo Ya se está A él le gusta un poco Mirá, ahí igual Fresca, playa Ay, es verdad Hay un montón de fotos Hay varias Ya es mucho Ellas no son parecidas físicamente Por algo la... Por algo te he borrado la foto Siga en el mismo camino Va por el mismo camino, sí Tiene la misma estética Tiene un asesor de vestuario que lee las mismas revistas Claro Sí ¿No? Sí No te las puedo creer No, yo me hago rubia con flequillo No, evidentemente ella reaccionó así Le borró todo Por todo esto también ¿También? Sí Ya la venís acumulando Mirá Es un montón No, eso es Esto es una causa policial Esto es demasiado Esto es demasiado Alguien se va a ir burlando A Alessandro A todos No, mismo Escote profundo Escote profundo Y las dos en una gala benéfica Qué feo, ¿no? Qué feo Bueno, precisamente Susana está recalculando Al principio decía nada que ver Y viendo las... Ahora, ah, verón Ahora se están indicando Ahora le dan la razón La recopilación de evidencia De esa... ¡Ay, no, car! Trompita a trompita Hace ojito Hace ojito a ojito Qué buen trabajo de producción Acá cuando lo hacemos La china ¿El de la china o el de la gallega? No, el de la unión de fotos El de la unión de fotos Escote Si las busca parecidas Bueno, también esas cosas Es como moda Bueno, un vestido colorado Toda chica tiene Lo que pasa es que estoy tratando De defender algo que... No, pero la china Yo la miro y no puedo creer Esa cara Esa niada Para mí tanto... No importa si está confirmado O no está confirmado Eso es lo de menos Susana Lo importante es que Estas chicas se parecen Y parece que esta es la tercera En discórdia Mirá, llegó justo La persona indicada Para consultarlo al respecto Iván Orduña está con nosotros Bienvenido, Iván ¿Cómo te va? Hola Todo bien Qué calor Gracias por venir Sí Vicunia ¿Se las busca parecidas? Y tiene un estereotipo Para tener pareja Ajá Son todas muy bellas Yo tengo un amigo Que se busca todas parecidas a la mamá Ay, no Y además tiene una mamá monísima El Edipo No, sería más lindo ver el nombre Pero no puedo Pero de verdad El Edipo no resuelto No, no Tiene una mamá muy guapa Y curiosamente Sus tres novias Se las busca muy parecidas A su madre ahora Eh, les termina haciendo cortes parecidos ¿Él les termina haciendo cortes? No, es que la imagen de la mamá Está, bueno Ahí le voy a dar la razón La imagen de la mamá De la, de este caso La suegra Sí Eh, es tan fuerte Ella es tan guapa Tan mona Ella puede estar festejando Cumpleaños De la novia Pero la que brilla Siempre es la suegra Uy Y él busca novias parecidas a su madre Sí Sí, porque la admira Porque es divina Famoso complejo Bueno Eh, vamos a estar atentos a todo esto Si la china vuelve a seguir a Benja ¿Benja la dejó de seguir a la china? ¿Benja borró las fotos? ¿La china dejó de seguirlo a él? Ni un chico se aguanta No le importa Uy Borró el todo Qué pena Si la dejó de seguir Es que antes una chica Te ha hecho de pintura Te tiraba en el retrato O le tiraba toda la ropa por el balcón ¿Cuántas vecinas se podían enterar? Tres, cuatro Dos que pasaban por el barrio Insisto, si esta chica Esta actriz No pasaba por la vidriera De esa tienda Multitienda en Chile Se encontraba con la foto de Vicuña Y no se sacaba una foto Y decía Ay, mirá con quién me acabo de encontrar Y corazoncito Esto no explotaba Son bravas ustedes Bueno, ¿cuánto más se va a aguantar? Son bravas Mirá, yo me pongo en el lugar de la China Y si una compañera de trabajo De mi pareja Le pone bomba sexual Mirá, yo exploto O sea Está marcando territorio No creo Claro Digo, hay algo Bueno Compañero de trabajo Te puede poner lindo Un fueguito no se le niega a nadie Un corazoncito y una sonrisita Un fuego por todos lados A todos A todos Ya conté a hacer Si la gente trabaja en el medio Tienen que ser personas muy seguras A mí lo que me parece muy raro Que haya sido justo antes del casamiento de Pampita ¿Cómo? Ah, muy bien Qué bravedad Qué bravedad Bueno, estaban invitados ellos, ¿no? No me gustas Estaban invitados para después de las dos